Hey, hoy en las noticias de Pokémon tenemos los datos del último parche de Escarlate y Púrpura, nuevas filtraciones de la parte 2 del DLC y la posible evolución de Dipling y mucho más. Así que si quieres enterarte de todo, quédate hasta el final del video. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte para más noticias, teorías, filtraciones y mucho más del mundo Pokémon. Y sin alargar más esta intro, deja tu like y empezamos con... Gracias a PokéExperto, Nintendo Creators y Game Freak han registrado esta marca en Japón, llamada PokéDank, de bien motivo de Dungeon o Pokémon Dungeon. Entonces, conocer los motivos, aunque la categoría incluye videojuegos, dice... Yo no me emocionaría, ya igual se filtró de manera falsa que abrió un Mystery Dungeon en el último Pokémon Day, lo cual no pasó. Está para la siguiente, pero yo no me emocionaría, la verdad, para ser honesto. Y si es que esto se llega a anunciar, yo diría que es todavía para el próximo año, quizá en el otro Pokémon Day, o quizá para fin de año, quién sabe, pero mantengamos la calma. Nintendo ha registrado esta marca en Europa para categoría de juguetes, es una P, con una Poké Ball y ya. Como dice ahí, categoría juguetes, pues ya saben, seguro en Europa van a salir una nueva línea de figuritas, muñequitos chiquitos, algo así, así que ahí está. Merchandising de Tandemouse y Mousehole disponible el 11 de noviembre en Japón. Están muy bonitos los ratoncitos, y por lo que estoy viendo tienen algo como para conectarse y separarse las manitos. Así que ahí están en tazas, ahí están en separados, y ahí están también echados en su camita, creo. Pero mira, ahí están todos agarrados de la manito. Y con motivo de eso, también hay un plato especial de Mousehole disponible en el Pokémon Café de Japón desde noviembre. El 21 de octubre salen a la venta en Japón los peluchos de Fido, Bellybolt y Finicinco. ¿Cuál de estos te quedarías? Yo, de lejos, me quedo con el perro pan tan bonito que es. Necesito uno de estos. El lucho de Teddy Ursa a la venta en el centro Pokémon de Taipei. Aquí en este caso tomándose un Bubble Tea o algo así. Y también tenemos uno de Jiggle Pop con su canastita. Ahora hablemos del TCG. Rápidamente, tenemos la carta de Morpeco de la colección Ancient Roar y Future Flash. Aquí la tenemos con Arte Normal y con Arte Especial. Aquí con un montón de dulces y Elohao. Carta promocional del pro-release de la colección Paradox Rave en Occidente. Tenemos aquí a Chiyu. Tenemos a Ferro Saco. A Satu. Y a Aegislash. Toxtricity EX y Sarina EX de la colección también. Ancient Roar y Future Flash. Tenemos aquí a Toxtricity Teratipo Lucha y a Sarina Teratipo Agua. Tenemos esta carta promocional de Victini EX revelada por Pokémon Corea. Tenemos aquí a Victini acompañado de Gimigool, de Garchomp, Terawa. De paso el Mainon, Ceglizar, Dunfang, Gengar y Tapu Goko. Una selección bastante curiosa, ¿no creen? Las cartas de Turo y Sada de la colección Ancient Roar y Future Flash. Cada uno con su respectiva etiqueta de pasado y futuro. Aquí está el profesor Chat. Y tenemos las cartas de Arte Especial aquí de Ferro Saco. De Ferro Cuello. Que ahorita está muy genial. Tenemos aquí a Cola Grito y a Reptalada, el terrible Poliyón. Tenemos aquí a Brahma Luna, junto con los demás Paradox del pasado. Y a Ferro Paladín también con otros Paradox del futuro. Ya sabemos que ellos dos tienen un poco más de stats que los demás Paradox, así que son como los líderes, digamos. Y ahora de Pokémon GO tenemos esta nueva ropa y atuendos para Halloween. Tenemos este cuerpo completo de Kofagrigus, una máscara de Phantom y la máscara de Yamas. Y sí, dan miedo, pero por otros motivos. Tenemos este teaser del nuevo sistema de partida grupal para Pokémon GO. Dice, se espera que hasta que otros jugadores puedan verse mientras juegan y tener bonus al cumplir objetivos. Lo cual es lo más extraño, o sea, creo que con tantos jugadores en pantalla, probablemente el juego corra más lento. Aunque igual no es tan perjudicial, pero ya veremos cómo se desarrolla eso. Y aquí está el teaser de que hablamos, se llamará Party Play. Y ahora tenemos un nuevo evento para el día 21 de octubre. El día de incienso de Scrupy, que será de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde horario local. El incienso trae más a Scrupy, tendrá más probabilidad de Shiny. El incienso de aventura diaria dura el doble, o sea, media hora. Y por eso que habrá un incienso de bicho y un incienso de veneno. El de bicho atraerá a Caterpie, Weedle, Pinsir, Jamme, Whirlpool, Weeple, Scyther y Dupyder. Y el de veneno a Icans, Subot, Gripping, Stunky, Krogon, Skelet, Ty, Tymer, Dalola, Sygrimer y Travish. El otro incienso costará una moneda de la tienda y habrá tareas de investigación de campo, como siempre. Y aquí tenemos la parte 1 del evento de Halloween para Pokémon GO, que será del día 19 al 20 de octubre. Y tendremos la llegada de Gribar y Hanston al juego, que rápido. Y el de veneno a Phantom, Shiny, y tendremos salvajes a Icans, Subot, Meowth, Dalola, Ghastly, Hunter, Spinderack, Misdrevas, Puchyena, Shappet, Dirtwood, Lidwick, Phantom y Sandygast. Perdón por ese poco errado. Habrá una investigación temporal de pago con pose de Halloween, investigación temporal con encuentros con Gribar y una con encuentros con espíritu. Para los bonus tendremos Caramelos y Caramelos XL por buenos y grandes lanzamientos y el de clasionar huevos y tareas de investigación con Misdrevas y Phantom. En las raids de nivel 1 tendremos a Misdrevas, Shappet y Dirtwood de nivel 3, a Gengar, Sandygast y Gribar de nivel 5, Ghostlord. Luego Dark, y en Mega Incursionas estará Gengar y luego Banette. En la huevos de 7 kilómetros estarán Munchlax, Riolu y Llamas de Galva. En la exhibición de Shappet, Banette y Gribar. Habrá nueva ropa de pegatinas, un bonus por Amazon Prime Gaming y una investigación temporal de entrada o trato, o sea, Trick or Treats. Como siempre en Halloween estará la música del pueblo a la banda y las pokeparadas y el mapa estarán decoradas por motivo de Halloween. Uno pensaría que llegará Mimicro el juego por el evento también de Pokémon Unite, pero parece que no será así. Y hablando de Mimicro y Pokémon Unite tenemos este videito del movimiento agarra hombría de Mimicro en el juego. También tenemos su ulti o movimiento Unite que se come al objetivo y lo hace y lo destroza ahí adentro. También tenemos las skins de Halloween que vuelven a Pokémon Unite, en este caso de Hoopa, de Zoroark y de Greninja. Y tenemos una nueva skin de Gengar con esta bufanda de Halloweenesca y su sombrerito. Y una cartera, ahí está Gengar. Y ahora hablamos de Escarlate y Púrpura que con la nueva actualización tenemos esta solución para ese bug en que solo se traqueaban a 300 entrenadores derrotados. Y por eso si peleabas con más no se guardaban y podías volver a pelear y no podías lograr el evento de los ogros ominosos. Y dicho sea de paso he hecho un video para que puedas encontrar a todos los ogros ominosos de Kitakami. Te lo dejo arriba a la derecha para que hagas ese evento del juego del DLC. Pero bueno, se ha solucionado como pues pusieron 200 slots más para entrenadores. Ahora tenemos un espacio de 500 entrenadores que se van a guardar. Ya veremos esto, también ayuda para el disco índigo porque no creo que hayan tantos entrenadores en esa parte del DLC. Pero de ser así y pasan los 500 pues estaríamos en el mismo problema. O solo se están esperando a que ocurra el problema para solucionarnos. Pero bueno, de buenas a primeras podemos simplemente asumir que allá no habrán tantos entrenadores como Kitakami y Yen Padelé. Así que pues, eso. Y hablando de parches, ha solucionado este bug del que hablamos en el video anterior de noticias en que se crasheaba el juego. Aquí está el bug por si no lo vieron. Básicamente, si tenías a Corado y a Mirado y a registrado y te movías entre los slots de la party. Sobre todo en los pasos 4, 5 y 6, el juego se crasheaba así totalmente. Bien, vamos a ver aquí. Ahí está, se crasheó. Y luego se va a cerrar, obviamente. Pero bueno, esto está solucionado ya. Puedes tener a Corado y a Mirado y a Mirado y a registrado. Y simplemente derrotar al Miradon del final boss. O del final del juego ya no va a pasar nada. Así que pues, ahí está. Un bug bastante raro y muy circunstancial. Pero ya se solucionó. Y ahora tenemos una noticia que puede preocupar a algunos. Y quizá tranquilizar a otros. Pero bueno, gracias a Centro Pokémon tenemos que desde la versión 3.1 de Pokémon Home. Se ha introducido un nuevo método de detección de Pokémon generados y hacks. Dice que Home ahora revisa el juego de origen de los Pokémon. Y verifica que haya sido ingresado a Home mediante ese juego. Así fue como decenas de jugadores fueron descalificados en el Mundial. Por ejemplo, un Enamoros que actualmente solo se puede obtener en Legends Arceus. Pero lo ocupas en Escarlate Púrpura. Puedes editar su partida en Escarlate Púrpura para generar uno allí. Pero como no se puede obtener uno en Paldea. Debes ponerle el juego de origen de Legends. Sin embargo, ahora se comprueba que dicho Pokémon realmente haya pasado por Home desde Kisui hasta Paldea. Coso que no ocurrió en este caso. Ya que el Pokémon se generó directamente en la partida de Escarlate Púrpura. Por lo que se marcará como ilegal y no se podrá mover. Estos Pokémon ilegales permanecerán encarcelados en el juego en el que están. Y no se podrá mover a juegos futuros. Y también afecta a Pokémon recibidos por intercambio. Así que se están tomando más medidas con respecto a los Pokémon generados, hackeados, etc. Imagino que la solución si es que está generando Pokémon es ponerle el origen correcto. Pero eso de que haya venido desde Home puede ser preocupante. Pero ya veremos cómo se va desarrollando. Y qué casos se van reportando durante el siguiente tiempo ahora con este nuevo parque. Ahora sí, pasamos a la sección de filtraciones, teorías, especulaciones y esas cosas ricas que nos gustan. Y gracias a Riddler tenemos esto que nos puso aquí. Dice ¿Cuál? Que nos pone al tipo planta y al tipo bicho. Muchos ya estamos especulando que está hablando sobre la evolución de Diplin que tendremos en la parte 2 de Escarates Púrpuras o lo filtrado. Imagino que va a conservar el tipo dragón y va a tener o planta o bicho. Y si cambia a dragón bicho, primero sería el primer dragón bicho. Y de tenerlo sería un cambio interesante el tener a este Pokémon. Un tipo nuevo con un Pokémon que ha ganado una evolución muy extraña. Pero ahí está sobre todo porque va a influir durante la historia. Ya veremos eso un poco más adelante. Y justo Kieleta 88 nos cuenta eso. De que esta evolución sería lo que no fue un dragón bicho. Y algo que refuerza más esto es que Diplin aprende el movimiento Infestation. En español no sé cómo se llama. Mediante el recordar movimientos. Atrapa al Pokémon enemigo durante 7 turnos. Y recordemos que con todas estas pistas que nos dejó Riddler terminamos con el número 7. Y mucho se ha especulado de que la evolución de Diplin pueda tener 7 cabezas como una Hydra. Así que 7 turnos con Infestación que pueda prenderlo Diplin. Y luego que gane el tipo bicho puede que vaya más o menos por ahí. Y gracias a Soul, Silver, Art y Pen Paladin tenemos este arte conceptual de lo que sería la evolución de Diplin. Que con 7 cabezas. Ahora, ¿por qué tendría el tipo bicho? Podríamos simplemente decir que como aquí la manzana se está pudriendo. Llegan los bichos y se come la manzana. Que estos nuevos bichos forman parte de las 7 cabezas o algo así. Y es lo que imagino que sería la explicación del logro. Pero bueno, ojalá tengamos al fin un tipo bicho dragón. Yo creo que estaría muy, pero muy bien. Y ahora tenemos más pistas sobre Kidan gracias a Riddler. Y esta vez dice, ¿qué será lo que te va a arrebatar esta vez en su Dachi 2? O sea, la parte 2 del DLC. Por cierto, está completamente armado. Y abajo pone, ¿recuerdan ese pequeño cómic? Y parece que se refiere a este cómic en el que sale Wally de joven fallando al intentar atrapar a Kyogre. Y luego Mei sigue atrapándolo. Puede que sea un paralelismo con lo que pasa con Overpon que lo quería Kiran. Y al final se lo quitamos. Muchos están especulando que puede que esta vez sea algo así, pero con Dokutaro. O con Terápagos, incluso en la parte 2. Y que o nosotros le arrebatemos a Terápagos a Dokutaro. O que él sea quien atrape a Dokutaro. Y lo usa en su equipo. Aquí Yang le responde y dice, ¿dejame adivinar? Porque hay que acionar el número 1024. Y Riddler le responde y dice, asumo que lo estás filtrando. Es muy importante. Y aquí Yang dice, no sabía que había filtrado algo. Solo hice unas contas matemáticas. Y bueno, todavía nos damos a un Pokémon 1024. Pero puede que sea o Terápagos o Dokutaro o quizá la evolución de Dippling. No lo sé. Pero como está tan para allá, creo que sí va a ser un Pokémon legendario. ¿Y será que tendremos a fin un rival que atrape a un Pokémon legendario? Y si es así, ¿se lo quitaremos o atraparemos a otro Dokutaro? Ya lo veremos. Y por cierto, Riddler ha estado respondiendo a algunos comentarios de este tuit. Y aquí le preguntan, quieran salvar Redemir, quiero ser su amigo. Y Riddler responde que lo perdonará sin ninguna razón plausible. Aquí también le preguntan, no tiene nada que ver, pero ¿cómo calificarías a la evolución de Dippling? ¿Es cool o decepcionante? Y Riddler dice que le queda bien a Kieran. Y con esto, pues, especula mucho con respecto a lo que será la historia de la parte 2. Y que desea no atender Kieran en todo esto. ¿Se cumplirá esa teoría de Dokutaro? Que te la dejo también arriba a la derecha de la que hablamos que Dokutaro puede que lo posea y todo eso. Y cómo esto va a suceder. Así que ve a Chikarro luego de ver este video de noticias. Hablemos de esto rápidamente. Riddler dice, chicos, predigan su nuevo corte de cabello. Y pone esta cosa que tiene como que cabeza de durazno, así como Dokutaro supongo. Creo que es un personaje de Bleach. Imagino que se referirá a Kieran cambiando de peinado. Ya que no lo vemos tanto en la parte 2 del DLC, creo yo, en los trailers. Ya que lo vimos esta parte que está solo del pecho para abajo. A lo mejor será eso o se referirá a otro personaje. Pues ya la veremos. Pero igual al final de la parte 1 del DLC vemos a Kieran cambiando de peinado. Así que imagino que tiene que ser eso. Y rápidamente también nos ha dejado estas imágenes. Y dice, ella es sus. Ya sabemos que en esa tienda está esta cosa de aquí. Que es un peluche que se asemeja mucho a la imagen que tenemos de Dokutaro. Y aquí le hace un primer plano y dice. Ok, es hora de apostar. ¿Será el mismo? ¿Un ítem? ¿Una broma de la abuela? Ya veremos. Pero bueno, básicamente este será como que el Dokutaro del Pokémon legendario. Quizás singular, lo cual dudo mucho. ¿O será su forma base o cambiará de apariencia en algún momento? Igual ya habíamos tocado este tema hace un tiempo. Que esto lo puedes encontrar en la villa de Kitagami. Es una tiendita que está por ahí. Y puedes encontrar este easter egg. Y ya veremos de qué se trata en el futuro. Y para terminar, gracias a SoulSilverard dice. Si de verdad Coraydon y Miraydon van a tener forma esterastal en el disco índigo. ¿Será que al fin le daremos uso a esas piedras sin usar que están en el código del juego? Recordemos que estas dos piedras de acá están en el código del juego como ítems. Desde antes que saliera el juego incluso. Y nunca se han usado todavía. Así que muchos especularon que puede que sea para las formas Paradox o para algo así. Pero como todavía no les han dado un uso en el juego. Puede que sea para activar la forma esterastal de Coraydon y Miraydon. Así como las máscaras de Ogreapon. Y dice que esto también saca la pregunta de si Terápagos necesitará un ítem para también cambiar la terraforma. Lo cual yo creo que sí. O sea, imagino que esa será la mecánica para las terraformas llevar un ítem especial. Tenemos aquí a Ogreapon con sus máscaras. Y aquí Coraydon y Miraydon con esto. Y quizá Terápagos con un ítem especial. La parte 1 se llama la máscara turquesa. Y Ogreapon lleva la máscara turquesa. Quizá el ítem que necesite Terápagos se llame el disco índigo. Y sea un disco color índigo o valga la redundancia. Y bueno, para Coraydon y Miraydon puede que sea esto. Igual se me haría muy extraño que Coraydon y Miraydon no tengan forma terastal. Siendo los legendarios de portada. Pero nunca se si. Y ya veremos si nos aprenden con estos dos ítems que están en el código del juego. O simplemente serán basura que se quedó ahí y nunca se va a llegar a usar. Pero bueno, esa es la especulación del día de hoy. Y yo voy cerrando este video de noticias. Pero no sin antes agradecer a los miembros del canal del Rango Alto Mando. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Suscríbete para más noticias, teorías directos y mucho más del mundo Pokémon. Y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Pero antes cuéntame. ¿Tú crees que Coraydon y Miraydon tengan forma terastal? ¿Y qué esperas de tu Kutaro y Kiran en el aparteos del DLC? Déjamelo saber en los comentarios y yo con esto me retiro.